El día El evangelio A toda criatura Voy por el mundo Voy pelicando El evangelio A toda criatura Pero hay Hay que vos que nos rechacen Que el último día ¿Con qué nos dirás? Te da Hay que vos que nos rechacen Que el último día ¿Con qué nos dirás? Te amo Señor El evangelio El evangelio El evangelio A toda criatura El evangelio Hay que vos que nos rechacen Que el último día ¿Con qué nos rechacen Te amo 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 Te amo